¿Junior qué? ¿Qué te pasó, Junior? Digo, entonces sí, jugamos. Entonces hay uno que me pagó, hay otro que no hay que pagarme. Lo que me pagó, me pasó por la trama y me cuento por la con, por Sevillano. ¿Estaban aportando dinero entonces ustedes? Sí, yo estaba en una gallera. ¿En una gallera? ¿En dónde era eso? En Tamir, en Tamir de Villarriba. ¿En Villarriba? ¿Fue en Villarriba eso entonces? Sí. ¿Fue Dominicano el que tiró? Sí. ¿Qué cantidad de dinero usted estaba apostando? Yo lo aposté y yo lo acasé por cinco mil pesos. Y ahí me pagué quinientos, quinientos pesos con el agua afuera. ¿No te quisieron pagar? ¿Cuántas puñalas entonces? Eso. ¿Y luego qué tiró, qué hizo él? Sí. ¿Luego qué tiró, qué hizo? Él se mandó cuando duele la cartela de acá atrás y se mandó. ¿Qué tiempo tú tienes aquí en el país? Aquí. ¿Cuántos años? Aquí tengo diez años. ¿Diez años? Sí. ¿Qué tú le pides a las autoridades entonces? Bueno, yo no tengo nada, pero si nada más duele la galleta que te puedo, sabe ayudarme y no... Si yo no declaro la gallina de esa conmigo y no lo hacen nada conmigo. ¿Qué así? No. 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 No.